¿A quién le mientes en tu soledad? ¿Quieres verme otra vez? Por ti respondo lo que tú veas, lo que nadie sabe Te sigues por mí, me sigo por ti, a la misma hora Yo pedí un trago y ella la botella, ay Abusa siempre que estoy con ella, ay Hazle caso si no te estrellas, ay Cualquier problema es culpa de ella, ay Yo pedí un trago y yo no me complico, ¿cómo te explico? A mí me gusta pasarla rico, no me complico, ¿cómo te explico? Yo te como sin vira a capela, suave que la noche la espera Yo te encendí como vela y te apago cuando quiera Yo te quiero decir, ay